En Embetas Perú venimos trabajando desde el 2019 proyectos de asistencia humanitaria en favor de la población migrante y refugiada. Durante este tiempo hemos conocido los desafíos, las necesidades e historias de superación que nos impulsan a seguir llevando alivio y esperanza. Hoy, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, reafirmamos nuestro compromiso de dar nuestra voz por los más vulnerables, por las personas que buscan un futuro mejor, con oportunidades, salud y protección. Donde personas como Lorenza puedan acudir a un servicio de salud accesible y tener sus medicamentos a tiempo. Un futuro donde Joel pueda sentirse seguro, ejerciendo mejor sus derechos y con las capacidades necesarias para desarrollarse. Un mundo donde Joan y su niña puedan vivir sintiéndose protegidas de cualquier riesgo. Un futuro donde Ramón, Mirta, Eliacer, Alejandra y muchos más puedan vivir en bienestar. Hoy hacemos un llamado para trabajar juntos por un mundo donde todas y todos podamos convivir en armonía, con paz, tolerancia e inclusión. ¡геemos! ¡Gracias! Gracias.